La NFL dio un paso atrás para el juego de lunes por la noche entre los jefes y los carneros, que se iba a disputar en el Estadio Azteca el próximo lunes 19 de noviembre. La organización notó que el césped del Coloso de Santa Úrsula no estaba en condiciones para recibir el duelo de lunes por la noche de la semana 11. La cancha del dos veces mundialista fue cambiada por un césped híbrido el pasado 16 de julio, pero ha tenido serios problemas este semestre. Incluso, para el duelo de la Liga MX entre Toluca y América, la organización del Estadio Azteca tuvo que pintar el campo de verde para opacar lo maltrecho del césped que aún así fue evidente. Los jugadores de Americano no se quisieron arriesgar a una lesión, por lo que el duelo se jugará en Los Ángeles, casa de los Rams.